Amén, Señor. Amo al Señor, por que escucha mi voz suplicate, por que miras y oído hacia mí el día que Él me invocó. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. de Israel y iglesia. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. No hubieras a tu alrededor ni en los secretos de tu corazón. Trázame corregirlo para que no guardes tu pecado. No te rejes ni guardes el amor a los hijos de tu pueblo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. 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 Como dice el oriente del ocasi. Como dice el oriente del ocasi. Así ha dejado nosotros y misericordioso. Como un padre es compasivo y misericordioso. Así ha dejado nosotros. Así ha dejado nosotros. Así ha dejado nosotros. Amén. Amén. El desafío de la unidad estuvo vigente en las comunidades de San Pablo. El apóstol nos recuerda que como creyentes no seguimos a un prediferor, sino a Cristo, porque Cristo es de Dios. Señor. Escuchemos otra canción. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son el ejemplo. Que nadie se engañe, si alguno de ustedes detiene a sí mismo por sabios, según sus criterios de este mundo, que se haga ignorante para reconocer verdaderamente sabios, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia exclusión. También dice, que el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolio y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es el Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La vocación cristiana es vivir de modo diferente a los paganos. Nos piden amar a los enemigos, hacer el bien a quien nos oye, rogar por quien nos calumne, para ser hijos del Padre Celestial, de pie por favor. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Amén. 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 ¿Han oído ustedes qué es el hijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo. Amén a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial, amén, que hace salir sus olos sobre los duenos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? No hacen eso mismo los publicanos. Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de esta opinión? No hacen eso mismo los paganos. Ustedes, pues, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Aleluya! 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 Continuamos este domingo escuchando la enseñanza de Jesús en su sanón de la montaña. Jesús sigue instruyendo, sigue siendo ese maestro que quiere que sus discípulos vayan a fortalecer, así que vayan vendiendo las magnitudes y las de fe. Y como les he dicho, cada domingo nos va aumentando la exigencia, lleva a una de esas cosas que sea la Palabra de Dios. El domingo pasado empezamos a hablar sobre qué. El domingo, el domingo, el domingo. Eso de llegar a cierta edad y luego, como les decía hace ocho años, ¿verdad? No soy más yo que usted, ¿sí? No, yo lo que es algo que me dice en el domingo. Y esto es malgóso, ¿verdad? Pero eso no hay aquí. Bueno, a ver. ¿De qué es la lectura del tío pasado? Decimos que hay una secuencia. A ver. Les pregunto esto porque, miren, desde un cuarto, lo que me pasó ayer, es que conocí a una persona hace mucho tiempo, y dijo, ¿qué milagro? No te diste en misa. Dice, ya no voy a misa. ¿Y eso? Ah, es que ya no se está corriendo. Ahora soy lo que dice. ¿Y por qué te cambiaste? Como me gusta el chisme. Luego me voy a involucrarme a alguien. Dice, yo no voy porque ustedes como padrecitos me han tratado mal. Y, a final de lo que dice la Palabra de Dios, ustedes no siguen a qué? A un hombre. ¿A quién sigue? A Dios. Es lo que cada atranjado que encontramos, ¡Ay! Es que yo no soy un católico ya porque... ¿De cómo son los sacerdotes? Pues entonces seguimos a los sacerdotes. Seguimos a quién? A Dios. Sí. Y lo que les decía esto, miren. Me decían, ¿qué no sigo? ¿Por qué? Es que me trataban mal. No me daban la acopilión. ¿Y por qué no te daban la acopilión? ¡Ah! Es que no estaba cansado. Entonces el casabote, ¿no? Aquí no lo mandan a mí, ¿tú es verdad? La ley de Dios. Y le digo, ¿y ahora que estás con multas de aire? Sí. Es que no hay convención, dice, ¿verdad? Pues, ¿y qué fuiste? Hay veces, como dice el dicho, nos salimos de Guatemala, ¿y entramos a qué? A Guatepiro, ¿verdad? Miren, yo les pregunto, la palabra de Dios, es para que hagamos conciencia, reafirmemos, porque muchas veces, venimos a misa y celebramos la misa del cuerpo presente. ¿Están ustedes aquí, serendaditos? ¿Pero están llevando algo? A lo mejor muchos de ustedes van a llegar a su casa. ¡Híjole! Tenemos que preparar un informe, tenemos que hacer escenar, picaron los cositos, hicieron un tiradero, y ¡ay! Y ya cuando terminó la misa, ¿en qué trató? ¡Mira! Estuvo muy bonita y hermosa la misa. ¿Pero de qué trató? Estuvo muy bonita y hermosa la misa. ¡Mira ahí! Les digo, entonces, conocer la palabra de Dios, hacer conciencia de cómo estamos viviendo nuestra vida aquí. Y vean que la lectura es un proceso, en donde a cada uno de nosotros nos está pidiendo, cuantas también vamos creciendo, ¿no? Tienen más conocimiento de la palabra de Dios, pero también tenemos más exigencia. El que sale más, se le pide más. Por eso les pregunto. ¿En el trato? ¿Vale? Sí, se le pide más. ¿Cómo puede hablar aquí arriba como melodico? Que sí, lo haría rápido, pero ¿y qué es que hoy? Verdad, realmente, el trato es un encuentro con la palabra de Dios. Un encuentro con Dios. Y ya ni siquiera les pregunto, pues ya no se le ponen en la misa, ¿verdad? Porque todos dicen que sí, sí. Sobre el perdón. Dicen, a ver, si te acuerdas que algo es cómica de tu hermano, es una ofrenda. Y vete a poner en paz, a reconciliarte, ¿verdad? ¿Quién más? A ver. Porque él está aquí sobre eso, ¿eh? ¿Quién más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Si eso pasó en tu mano, el pecado no es parte de tu cuerpo, por lo menos. ¿Qué más sabemos, ahora? Jesús decía, no hay nada. He venido a oírla sin hablarle. Plenitud. ¿Pero qué? La ley. Y decíamos, ¿cuántos mandamientos teníamos? Diez. Y se resumían, ¿cuántos? Dos. ¿Sobre qué? El amor. A Dios. Y al prójimo. Hoy nuevamente, nos habla sobre el amor. Y nos hace, dice, un poquito más, sobre la caridad. vivir en esa actitud. La primera lectura, y en el Evangelio se relaciona la primera parte, nos dice, hay que ser, ¿qué? Santos. ¿Y quién es? Un santo. Dios. No. No. Dios no. Bueno, Dios sí. Pero Dios, nos dice que hay que invitar a él. Y entonces, no nada más el Dios. ¿Quién es? Todos los y cada uno de nosotros, como conquistados, nos llaman a ser, santos. santos. Y a los santos, los adoramos, sí o no. Entonces, ¿qué hacemos? Los veneramos. Porque ellos, vivieron, lo que Jesús, anuncia. Vivieron al máximo, ni al testimonio, que sí se puede vivir, el Evangelio. Y los santos, no nada más, muchas veces decíamos antes, ah, Dios, que estos consagrados, pueden ser santos. Y no. Si cada uno de nosotros, estamos llamados, a vivir, en la santidad, en su matrimonio, pues desde ahí puedes, vivir en esa santidad, en esa comunión con Dios, pero dando testimonio, de la calidad. ¿Qué crees? Pues no damos ese testimonio. Y eso es lo que hoy, las palabras de Dios, nos están pidiendo. Nosotros, como bautizados, debemos imitarlo a Él. Y esa habitación, es principalmente, en su santidad. La santidad, es vivir, es vivir lo que anuncia Jesús. Es decir, los mandamientos. Vivir, el amor, la caridad, y, el perdón. Y verdaderamente, dice, pues, debemos intentar con nada. Hace 6 días, les da ver, el ejemplo, ¿verdad? Que decimos, perdón, perdón, conmigo. y les decía, a ver, cuando tenemos una herida, y, no hacen algo bien, te apachuras, te duele. Pero ya cuando te apachuras, y todo eso, en la herida, y no todo lo deje, dices, ahora sí ya. Ah, no. Esta persona me hizo daño, pero si no he perdonado, lentamente, al verlo, me provoca, decimos, se me recuerda el estómago con ganas, de vergarme, de desvitarme. Pero si ya, lo perdoné, ayer lo, ¿ya? Diferente. Entonces, ¿qué decimos? Ya perdoné. Si no recuerdo, que quedó la cicatriz, pero ella no me hace nada. Pero muchas veces nosotros, nos hemos sabido perdonar, y en nuestro corazón, traemos, el resentimiento. Y, al comienzo del fragmento del Evangelio, que hemos leído, Jesús con contas, propuesta, de comportamiento, con el prójimo, con el modelo antiguo. Nos habla sobre la ley del talión. Ojo por ojo, riente por riente. Así rezaba esa conocida ley del talión. Vigente, entonces, no solo para el pueblo judío, sino en todo riente. Por ese principio jurídico, se imponía una pena idéntica, o proporcional, a quien cometía un crimen. Esta ley, a lo que pueda parecer, en primera instancia, fue, era un primer intento, por establecer, una proporcionalidad, entre el daño recibido, y el castigo aplicado. Y evitar, una escala de violencia, típica de la venganza. Es a estos excesos comunes, a los que se quería poner un límite, que obligara a todos. Se entiende que, para aplicar, la idea de una persona, que ha recibido un daño, lo mínimo que se puede ofrecer, es resarcir el daño recibido, por un daño igual, para que la justicia, no deje a la venganza descontrolada. Era necesario, establecer una ley, que limitase, la redilusión, a la equivalencia del daño recibido. La ley, buscaba pues, prevenir, esos excesos de violencia, y, ha pasado, muchos, años, y todavía sigue presente, la ley del español. ¿Me haces algo? Se lo regreso. ¿Me torció la boca? ¿Y qué hace? ¿Que se acuerda el alcohol? Y también, o me echan la mano hacia atrás, y nosotros, lo ponemos con el alcohol. Sigue esto también. Y, vean, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra sociedad? Una sociedad, llena de violencia, de fritanza, y eso es lo que, Jesús dice, no, hay que vivir en la caridad, en el peor, pero, no, confundir, que no dejar entrar, autoridad. Claro, tenemos que dejar entrar, las leyes. Yo creo que aquí, es donde muchas veces, confundimos, esto, lo que dice Jesús, es un precepto, que, nos, quiere dar este tema, y no, tenemos que tener, esa venganza. dice, cuando te de, una mosquetada, presenta, la otra mejilla, y Jesús lo hizo, no. A ver, ahí es donde le queda la ruta. Acuérdense, cuando Jesús, es llevado, cuando va a ser crucificado, es llevado, a, a San José, a San José, a San José, a San José, y lo posee, un sirviente, puso la otra mejilla, es que ella, no me acuerdo por eso, de este mundo, y podemos aplicarle la fecha, a ver, que paso, si puso la otra mejilla, a San José. Ustedes, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Que dijo Jesús, cuando te golpea, y así te dice la gente, si te golpearon, con la derecha también, sigues a Jesús o no? Entonces, se está compareciendo lo que dice el Evangelio, si lo puso, a ver, es que si no, que dice Jesús, aquí, a ver, vean, si alguno te golpea, en la mejilla derecha, preséntale también, la izquierda, y Jesús, ¿qué hizo? ¿Si puso la otra? ¡No! les digo que no confundan, ¿es verdad? Si le digo, lo golpeó, y le digo, ¿por qué te golpeas? Si he dicho algo malo, dime, ¿en qué te ha ofendido? Sí. Miren, amar, no significa siempre callar, en silencio, eso, a veces, sería, la colaboración, con el mal, tenemos que hablar, tenemos que denunciar, a quien cree que está mal, no es de que, todo se debe realizar, porque muchas veces dicen, pues, es que siempre te vas a pisar, porque decimos algo que está mal, y ya no se nos quieren callar, no, yo creo que ahí es lo que tenemos que hacer, lo que nos da, a los que tenemos que actuar, con justicia, con amor, con caridad, esos son, hoy, los elementos, de la palabra de Dios, la caridad, el amor, la justicia, pero, realmente, digamos, el amor, eso es lo que hoy, Jesús, nos instante, por eso, en el salvo, ¿qué decíamos? Ya se les olvidó el salvo, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, Dios es amor, y también, nos invita, a vivir, en el amor, en la misericordia, en el perdón, nos vamos a pedir también, nuestro Señor, que derrame su gracia, sobre cada uno de nosotros.